Gracias. 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 Andrés Bódaro entró en la cárcel día 30. El sindicato tiene como objetivo ponerlo en libertad. No puede haber una persona en la cárcel cuando es inocente. Un conflicto laboral, una huelga, una concentración, aunque haya algún rifirrafe entre personas, no puede causarle tres años y medio de cárcel a este compañero. Por lo tanto, lo que sí tengo clara una cosa, y tenemos clara una cosa en este sindicato, que la llave de la libertad de Andrés no la tiene el director de la cárcel, ni la tiene el gobierno, la tiene el pueblo de Joda y Andalucía. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque este compañero esté fuera en libertad lo antes posible. Haremos lo que tengamos que hacer. Ha preparado una manifestación en Joda el día 17, que va a estar todo el pueblo en la calle. Estamos preparando un concierto en Joda. Estamos preparando una jornada contra la represión 23 y 24. Y el día 1, si Andrés no tenemos noticias de indulto ni de nada, caminamos hacia Madrid. En una marcha hacia Madrid. No importa el tiempo que andemos, pero vamos a llegar a Madrid. Vamos en busca de Rajoy. A decirle a Rajoy que le dé el indulto a un sindicalista que lo que hace es luchar por el bien de Andalucía. Este es nuestro objetivo. Y además... ...en ese objetivo no vamos a parar porque somos conscientes de que además de que llevamos la razón y de que somos un sindicato pacífico y no violento, tenemos el apoyo de todos los compañeros y compañeras del Estado español que son sindicalistas, que son activistas y que se solidarizan con las causas justas. Hoy, este mismo día que aquí salimos miles de personas, que más de 30 autobuses vienen desde todos los puntos de Andalucía, hay que recalcar que en todos los puntos del Estado español hay manifestaciones, concentraciones y movilizaciones apoyando la causa de Andrés Bodalo. Hay movilizaciones desde Galicia hasta Murcia, pasando por Extremadura, Vallecas, Madrid, el País Vasco, desde todos los puntos del Estado español. Esto es una ola de solidaridad que creemos que tiene que acabar con la libertad de Andrés Bodalo. ¿Cuántas personas? ¡Joga por la cárcel! ¡Y pesa en Panamá! ¡Ustedes dirán! ¡Joga por la cárcel! ¡Joga por la cárcel! ¡Joga por la cárcel! ¡Joga por la cárcel! ¡Joga por la cárcel!